Lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no le tengo confianza a los intermediarios. Ya lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados. Imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumbe en la puerta del Palacio y lleva unos tiradores con piedra y al mismo tiempo dice que quiere diálogo. Como compañeros de lucha, somos reales compañeros de lucha, de movimiento. Sí, pero no quiero intermediarios. O sea, ¿sabe que a mí me aconseja mucho el pueblo?